Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria, te damos gracias, Señor, Señor, Dios, Rey celestial, Dios, Padre, como poderoso. Gloria, 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 gloria a todos en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres amados del Señor. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú te quitas el pecado del mundo, en piedra, en piedra, en los ojos, Tú te quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica, atiende a nuestra súplica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedra, en piedra, en los ojos, Porque sólo fuerza, sólo su Señor, sólo tú, hay un Cristo Jesucristo, Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, amén, amén, amén. Amén.